¡Gracias por ver el video! La idea de nosotros era ganar, no sabemos que Tomayapo está pasando también un buen momento y nada, a seguir trabajando para los próximos partidos, ¿no? Zahid, ahí la última jugada de Monjes, ¿qué pensaste en ese instante con la mano, mano cambiada, sacaste ese balón? No, creo que circunstancia el partido, por ahí se movió un poco la pelota después del cabezazo con el pique que dio, pero gracias a Dios pudimos ayudar al equipo, ¿no? Zahid, no están contentos ni ustedes ni el equipo rival Real Tomayapo con el arbitraje, ¿qué piensas de esto? No, por ahí hay que ayudarlo también, ¿no? Creo que, no sé si la expulsión de nosotros fue justa, injusta, la de ellos tampoco, pero nada, creo que no hay que hacer tanta polémica a los árbitros y no hay que darle tanto protagonismo y nada, simplemente seguir, ¿no? Seguir para adelante. Real Santa Cruz, un rival en casa, igual que necesita sumar y ustedes de hoy en adelante no tienen margen de error si quieren clasificar un torneo internacional. Sin duda que va a ser un, esta recta final, todos los partidos son complicados, ¿no? Son difíciles, cada cual se pelea su objetivo y nada, tenemos que seguir el próximo partido, tenemos de local, tenemos que hacernos fuerte en casa también para poder cumplir el objetivo que es clasificar una copa, ¿no? Las aspiraciones están, tenemos todavía chances y vamos a seguir peleando hasta lo último, ¿no? Felicidades, figurativo del partido. Muchas gracias y déjenme mandar un saludo a mi familia, a mi esposa, a mi hijito que me está mirando en Potosí, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.